¿Qué es la normativa de impuestos internos? La solicitud, Miguel Ángel, hasta este momento son 14 las solicitudes que se han realizado, 8 de ellas ya van bien encaminadas, las otras están en proceso de revisión para poder obviamente ser aprobadas y poder seguir el trámite que permite la condonación de hasta un 90% de las contribuciones. Este es un trabajo que se está haciendo en la macro zona sur y que incluye a las provincias que se encuentran bajo el estado de excepción, por ende la región de la Araucanía en sus dos provincias, Mayeco y Cautín. Es parte de este beneficio que se está realizando y que ya pueden postular, como te decía, a través de la página de impuestos internos. Quien nos dio más detalles y nos pudo explicar un poco más cómo funciona este proceso fue el Ceremi de Hacienda, Ronald Cleves. Escuchemos lo que dijo. Primero, respecto a cómo se va desarrollando este proceso. Nosotros estamos trabajando como Ceremia y con el Servicio de Impuestos Internos acá en la región de la Araucanía. Nos hemos reunido con la unidad de víctimas de violencia de la delegación presidencial. Se ha generado una capacitación para que ellos también puedan apoyar a quienes están sufriendo esta situación y que puedan generar algún apoyo para que puedan postular. Actualmente, el último registro que se tiene desde el servicio es que son 14 las solicitudes que han ingresado. Y de esas 14, 8 han avanzado y hay 6 que están generando, están recopilando información. 14, entonces, las solicitudes que se han ingresado Miguel Ángel y que ya van avanzando, 8 de ellas un poco más avanzadas. ¿Cómo funciona? Las personas tienen que tener una denuncia previa, Miguel Ángel, para hacer, pero esta denuncia es un año anterior de la fecha de hoy. Es decir, desde el año pasado, aquellas personas que tienen sus terrenos usurpados y que presentaron la denuncia en las policías, pueden optar a este beneficio y ahí se hace la confirmación. La confirmación se hace en base a la denuncia y a la entrega, al contraste de los antecedentes, de que efectivamente es el propietario del lugar, con la denuncia y no se va a hacer de manera presencial en el terreno por un tema de seguridad. Escuchemos al Ceremi nuevamente, que nos aclara justamente el punto de cómo se va este proceso de postulación. Y el beneficio solo opera cuando está el estado de excepción. Es decir, si cambia la figura, eso deja de operar. Y tiene una retroactividad de tres años. Es decir, hasta el momento se puede condonar hasta el 90% de las contribuciones anuales desde el año 2021. Tiene que haber una denuncia y lo que se está estableciendo es que, o sea, lo que establece la resolución 40 del Servicio Impuesto Interno, es que esta usurpación tiene que, y la denuncia tiene que haberse hecho un año anterior. Es decir, debe pasar un año para poder solicitar el beneficio de la contribución. Es decir, Miguel Ángel, aquellas personas que en estos momentos o en los últimos meses han sufrido la usurpación de su terreno, no cumplirían con el requisito para postular porque tienen que hacer un año de antigüedad para poder realizar la postulación. Y es retroactivo con tres años de antelación. Es decir, pueden postular a aquellas personas que se han visto afectadas y está condicionado al estado de excepción. Eso quiere decir que en caso de no contar con esta medida, no pueden realizar la postulación de rigor, Miguel Ángel Carrillo. Carlos, ¿se entiende entonces cuando usted habla de tres años atrás que haya estado tomado ese predio durante todo este tiempo? No lo explicó de esa forma o tan así el Ceremi. Lo que dijo habló de tres años de antigüedad y no que estén en este momento usurpados a lo mejor. No necesariamente van a ir de la mano las cosas. Sino que planteó que con la denuncia ya se puede realizar todo este proceso. Claro, porque imagínese tres años con un terreno donde no se ha podido hacer nada, estar pagando las contribuciones de algo que usted no está ocupando. Es raro, pero yo no sé si alguien puede aguantar tres años con un predio que no puede producir. No sé si tenemos casos así, Miguel Ángel, la verdad. O sea, con varios meses, pero no sé si tanto tiempo. Ahora, igual hay una, podríamos decirlo, condicionante o letra chica no menor. Por ejemplo, aquellas personas que han sufrido durante este año la usurpación no pueden postular este beneficio. Si no, ¿qué tiene que hacer con un año de antigüedad al menos? O sea, tendría que esperar un año más. Entonces, o sea, una persona que es usurpado de su terreno en estos momentos puede postular el próximo año. Siempre y cuando, siempre y cuando, reitero, todavía siga el estado de excepción. No sabemos qué va a pasar de aquí a un año más con el estado de excepción. Tiene toda la razón, tiene toda la razón. Tiene que cumplir a lo menos dos requisitos. Que esté ocupado el predio y que, además, esté vigente el estado de excepción. Situación que parece que tiene, no sé, bueno, desde que parte el gobierno del presidente Bush, hubo como una mirada de que se iba a terminar, pero se ha ido prolongando. A lo mejor se va... ¿Y qué pasa si se transforma en otra figura? ¿Será lo mismo? No, lo estamos poniendo muy difícil ya. Siempre y cuando tenga, o siga siendo un estado excepcional, un estado de excepción, podría seguir. Ahora, si se elimina esa figura y se cambia por otra, ya hay un problema complicado porque se habla que es en estado de excepción el beneficio. Así es. Muy bien, Carlos, vamos a seguir analizando este tema porque tenemos un dirigente de los agricultores para poder también conocer cuál es su opinión frente a estos anuncios del presidente de la República. Muchas gracias, Carlos. Seguimos atentos. Nos vemos en cualquier momento. Le tengo una sorpresa para el próximo despacho. Así que ahí... Ah, muy bien. Ahí se va a sorprender usted. Gracias. Lo siento. Gracias. 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 Gracias.